El Espíritu del Trabajo En primer lugar, vamos a efectuar la entrega de la Coba Presidente de la Coba Presidente Petanca Moradí, Presidente de la Coba Presidente. Bueno, a continuación, quedamos por consideración, categoría femenina. En tercer lugar, Petanca Moradí y Salud de la Coba Presidente. Segundo lugar, Petanca Morí y Salud de la Coba Presidente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bravo! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Por si acaso, por si acaso. Esto es lo que me han dicho, ojo. Ana María Virán y Ana María Virán. Gracias. 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 y en primer lugar el campeón de la categoría es el campeón de la categoría con sus jugadores Abel Fernández y el campeón de la Bautista y el campeón de la Bautista ¡Pontelo!